Lectura del Santo Evangelio Lucas capítulo 4, versículos del 38 al 44 En aquel tiempo, Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie, junto a ella, mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús y Él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban, ¡Tú eres el Hijo de Dios! Pero Él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que Él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero Él les dijo, También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado. Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas en la fe, ¡Qué alegría es poder estar reunidos hoy, miércoles 4 de septiembre de 2024, para compartir juntos la reflexión del Evangelio! Al iniciar este nuevo mes, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes por estar aquí, por su presencia y su deseo de acercarse más a la Palabra de Dios. Que este mes sea un tiempo de bendiciones abundantes, de renovada esperanza y de encuentros con el amor de Dios en cada detalle de nuestra vida diaria. Hoy meditamos sobre el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 38 al 44. Este pasaje nos presenta una imagen tan cercana y tierna de Jesús que a medida que lo profundizamos, podemos sentir su compasión, su dedicación incansable y su amor por la humanidad. Nos encontramos con Jesús en un día que parece ser, a primera vista, ordinario. Pero que se convierte en un día extraordinario debido a su presencia y a las acciones que realiza. El pasaje nos narra cómo, después de salir de la sinagoga, Jesús se dirige a la casa de Simón Pedro. Simón, quien más adelante se convertiría en uno de los pilares de la iglesia, era un hombre común, un pescador, con una vida sencilla y una familia que amaba. Jesús, al llegar a su casa, se entera de que la suegra de Simón está enferma, postrada en cama con fiebre alta. Este pequeño detalle nos recuerda que en la vida de cada uno de nosotros, en medio de nuestras preocupaciones diarias, nuestras enfermedades y nuestras luchas, Jesús está presente y dispuesto a actuar. En el relato, Jesús se acerca a la suegra de Simón, se inclina ante ella y tomándola de la mano, la sana. Es un gesto de ternura y cercanía. No necesitamos imaginar a Jesús realizando un milagro con grandes palabras o gestos dramáticos. Su poder está en su sencillez, en su proximidad, en su disposición a entrar en nuestras vidas cotidianas y tocar nuestras heridas más profundas. La suegra de Simón, al ser curada, se levanta inmediatamente y comienza a servirles, lo que demuestra que su sanación fue completa y transformadora. Este gesto de servicio es significativo. En nuestras vidas, cuando experimentamos la gracia de Dios, cuando sentimos su sanación, su perdón o su amor, nuestra respuesta natural debería ser la gratitud, que se manifiesta en el servicio a los demás. Esta es una enseñanza central del Evangelio. El amor de Dios que recibimos no es para que lo guardemos solo para nosotros, sino para que lo compartamos, para que a través de nuestras acciones, otros puedan también experimentar el amor de Dios. En el dibujo que acompaña a esta reflexión, hemos querido capturar esta escena en la sanación de la suegra de Simón a través de una ilustración que se va formando ante nuestros ojos. En el dibujo, vemos a Jesús inclinado junto a la cama de la mujer, tomando su mano con suavidad y levantando la otra en señal de bendición y poder divino. Detrás de él, Simón y su esposa observan con expresiones de esperanza y compasión. A medida que el dibujo avanza, vemos cómo los trazos suaves y las sombras delicadas buscan representar la paz que emana de Jesús y cómo su presencia transforma el ambiente en uno de sanación y renovación. Este dibujo es más que una simple representación visual. Es una invitación a entrar en la escena, a sentir lo que sentían aquellos que estuvieron allí y a meditar sobre cómo Jesús sigue sanando nuestras vidas hoy. Cada detalle en la ilustración, desde la expresión en el rostro de Jesús hasta el ambiente acogedor de la casa, nos recuerda que Dios no está lejos de nosotros. Él se acerca a nuestras situaciones más cotidianas, se hace presente en nuestras luchas y dolores y nos ofrece su mano para levantarnos. A medida que el sol se pone, la escena del Evangelio cambia. La noticia de la sanación se esparce rápidamente y al anochecer, la gente comienza a traer a sus enfermos a Jesús. Uno tras otro se lo llevan, buscando en él la esperanza de ser curados. Podemos imaginar la escena, una multitud con rostros cansados, preocupados, preocupados, quizá desesperados, pero también llenos de fe y expectativa. Ellos vienen a Jesús no porque sea un curandero famoso, sino porque han oído que Él es diferente, que sus palabras tienen poder, que su toque puede devolverles la salud y la vida. Jesús no rehúye a la multitud, no se esconde ni se cansa de sanar. Al contrario, se toma el tiempo para imponer las manos sobre cada uno de ellos, curándolos y liberándolos de sus aflicciones. Este detalle es importante. Jesús no realiza una sanación en masa, no da una bendición general para todos. Él se toma el tiempo para tocar a cada persona individualmente, para conectarse con cada uno en su necesidad particular. Esto nos enseña que el amor de Dios es personal, que Él conoce nuestras necesidades y que su sanación es tanto física como espiritual. Jesús no solo cura el cuerpo, sino que también sana el alma, restaurando a las personas en su totalidad. Al observar esta parte del Evangelio, podemos reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos acudido a Dios en busca de sanación? ¿Cómo hemos experimentado su toque sanador? Puede ser en un momento de enfermedad, en un periodo de sufrimiento emocional o espiritual, o en tiempos de crisis en las que no vemos una salida. Y, en esos momentos, Dios se acerca a nosotros, tal como lo hizo con las multitudes en este pasaje, ofreciéndonos su amor y su poder para restaurarnos. El Salmo 103 nos recuerda, Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y sana todas tus dolencias. Salmo 103, versículos 2 al 3. Este Salmo nos invita a recordar y agradecer todos los momentos en que Dios ha intervenido en nuestras vidas, sanándonos y restaurándonos. Nos anima a confiar en su misericordia y a buscar su sanación, no solo en los grandes milagros, sino también en las pequeñas bendiciones de cada día. La última parte del Evangelio de hoy nos muestra a Jesús retirándose a un lugar solitario para orar. Después de una noche tan intensa, en la que ha dado tanto de sí mismo a los demás, Jesús siente la necesidad de retirarse, de encontrar un espacio de soledad y silencio para estar con su Padre. Este es un aspecto crucial de su ministerio, el equilibrio entre la acción y la oración, entre el servicio y la contemplación. Jesús nos enseña que para poder dar a los demás, para poder sanar y servir, necesitamos primero estar en comunión con Dios. La oración no es un simple rito o una obligación, es el lugar donde encontramos nuestra fuerza, donde renovamos nuestro espíritu, donde escuchamos la voz de Dios que nos guía y nos sostiene. Sin este tiempo de oración, corremos el riesgo de agotarnos, de perdernos en las demandas del mundo, de olvidarnos de quiénes somos y de quién nos envía. En nuestras propias vidas, este es un recordatorio importante. Vivimos en un mundo que valora la productividad, la acción, el estar siempre ocupados. Pero el ejemplo de Jesús nos invita a hacer una pausa, a buscar momentos de retiro y de oración en medio de nuestras ocupaciones. Es en esos momentos de silencio y de encuentro con Dios donde encontramos la claridad y la fortaleza para continuar nuestra misión. Finalmente, cuando la multitud lo encuentra nuevamente, Jesús les dice, Debo anunciar el reino de Dios también a las otras ciudades, pues para esto he sido enviado. Esta declaración es poderosa y nos revela el verdadero propósito de Jesús. Su misión no es solo sanar cuerpos, sino anunciar el reino de Dios, llevar la buena noticia de la salvación a todos los pueblos. Jesús no se deja atrapar por la popularidad o por las expectativas de la multitud. Él sabe que su misión es más grande, que su mensaje debe llegar a todos, sin excepción. Este evangelio nos desafía a nosotros también a reflexionar sobre nuestra misión como cristianos. ¿Estamos llevando la buena noticia del reino de Dios a los demás? ¿Cómo estamos compartiendo el amor y la sanación que hemos recibido? A veces, esto puede significar salir de nuestra zona de confort, ir más allá de nuestras comunidades y llevar el mensaje de Jesús a aquellos que aún no lo conocen. Puede significar ser testigos de su amor en lugares donde reina la oscuridad, donde la gente está herida y necesita esperanza. En el evangelio de hoy, queremos elevar nuestras oraciones al cielo, pidiendo con fervor la mano sanadora de Jesús para todas aquellas personas y en especial para los niños que en este momento se encuentran en clínicas, hospitales o en sus hogares sufriendo alguna enfermedad. Así como Jesús, con amor y compasión, sanó a la suegra de Simón, imploramos que su poder divino toque a cada uno de estos hermanos nuestros, aliviando su dolor, sanando sus cuerpos y trayendo paz a sus corazones. No olvidamos tampoco a quienes están a su lado en esos momentos difíciles, sus familiares, amigos y cuidadores. Pedimos que el Señor les conceda la fortaleza necesaria para seguir adelante, la paciencia para acompañar a sus seres queridos con amor y la esperanza de que pronto verán la luz al final del túnel. Que el ejemplo de Jesús que nunca se apartó de los que sufrían les inspire a ser un apoyo firme y lleno de fe. Que con la bendición de Jesús, así como ocurrió con la suegra de Simón, estos enfermos puedan recuperar su salud y regresar a sus actividades habituales, renovados y fortalecidos. Que esta oración llegue a todos los rincones donde se necesita consuelo y sanación. Y que el amor de Cristo llene sus vidas de esperanza y bienestar. Amén. Para cerrar, quiero dejarles con una invitación a la acción y a la introspección. Este evangelio nos muestra que la vida de Jesús es un equilibrio entre la acción y la oración, entre la sanación y la misión. Nos invita a ser como Él, a sanar, a servir, a orar y a llevar la buena noticia del reino de Dios a todos los rincones de nuestro mundo. Que este mes de septiembre sea un tiempo en el que nos comprometamos a vivir según este ejemplo, buscando maneras concretas de ser una presencia sanadora en nuestras familias, en nuestros trabajos y en nuestras comunidades. que Dios los bendiga abundantemente y que su amor y su paz estén con ustedes en cada momento. hasta la próxima reflexión sigamos caminando juntos en la fe. y y y y y y